La Fórmula 1 llega a una fecha clave en la temporada. La décima competencia del año se disputará en el circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló-España e implica una cita que definirá el rumbo de los equipos y pilotos en el 2024. Este circuito, considerado uno de los más completos del calendario, permitirá mostrar el verdadero rendimiento de cada coche y además mostrará la posición de los pilotos en el campeonato, definiendo cuál es el camino a seguir en las próximas carreras. Max Verstappen llega a España con la necesidad de estirar la ventaja en el Mundial de Pilotos, mientras que Ferrari, McLaren y ahora Mercedes se suman a la pelea por la victoria. ¿Qué podemos esperar del Gran Premio de España de Fórmula 1? ¿Quiénes serán los protagonistas en Barcelona? ¿Qué podemos esperar de esta fecha? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. El Gran Premio de España es ya una de las carreras tradicionales de todo calendario de Fórmula 1 y se disputa en el circuit de Barcelona-Catalunya. El trazado catalán es considerado uno de los más completos en cuanto a su diseño y es el que utilizan las escuderías para realizar test durante el año y antiguamente era el escenario de la pretemporada de Fórmula 1. La carrera española es vista como una cita que define tendencias en todo campeonato, ya que por las características mencionadas anteriormente, se puede conocer cuál es el verdadero rendimiento de cada coche, en qué se debe trabajar y cuáles son los puntos a mejorar de cara a las próximas competencias. España es, además, la primera de una seguidilla de tres carreras consecutivas que tendrá la Fórmula 1 en el verano europeo, siguiendo con los grandes premios de Austria y Gran Bretaña, una vez completada la visita a Barcelona. En el plano deportivo, el equipo que se posiciona como candidato a triunfar en España es Red Bull. Luego de vencer en el cambiante Gran Premio de Canadá, los austríacos llegan con la presunción de ser el coche más competitivo en Barcelona y esta carrera significa un desafío especial para la marca. Ya que es la carrera donde se verá si los malos resultados de las fechas anteriores fueron mala suerte o si existe una caída de rendimiento con respecto a McLaren y Ferrari. Además, en esta fecha se espera la recuperación de Sergio Pérez. El piloto mexicano viene de dos abandonos consecutivos a causa de accidentes y buscará reafirmar la confianza depositada en él con un buen resultado en Barcelona. Ferrari afronta la cita española con la perspectiva de continuar por la buena senda de resultados. A pesar de no lograr la victoria en Canadá a la fecha pasada, el equipo italiano confía en el potencial de su monoplaza y buscará no solo mantener el rendimiento que han mostrado en competencias anteriores, sino también quieren recortar la distancia con Red Bull. En cuanto a sus pilotos, Charles Leclerc se posiciona como el encargado de liderar en pista a los italianos, mientras que Carlos Sainz espera lograr un buen resultado en su carrera local, mientras su última detalle es para definir su continuidad en Fórmula 1. McLaren, por su parte, quiere seguir perfeccionando su coche y si bien es uno de los contrincantes más fuertes que tiene la zona alta del campeonato, aún tienen debilidades en el monoplaza, centrándose en mejorar en curvas lentas y circuitos de alta velocidad. Sus pilotos esperan ser competitivos en España y buscan lograr el mejor resultado posible para mantenerse en la lucha por el campeonato. Mercedes se postula, luego de un complicado inicio de 2024, como uno de los protagonistas que tendrá el Gran Premio de España. El equipo anglo-germano llega con un coche más competitivo y en franco ascenso, con la perspectiva de luchar por las primeras posiciones en Barcelona, luego de la pole, podio y el doble top 5 en carrera de Canadá, y preparan más actualizaciones en el W15 de cara a las próximas fechas. Por otro lado, Aston Martin, que viene de un fin de semana positivo en Canadá, contiene sus expectativas para la cita española y Fernando Alonso, que también será local en esta carrera, al igual que Carlos Sainz, asegura que el rendimiento del equipo es impredecible en pista seca, por lo que espera una inclemencia climática para luchar en los puestos de adelante. RB es uno de los equipos que apuesta en grande para la ronda de España. El equipo B de Red Bull viene de lograr su mejor resultado en la temporada en Canadá y preparan un importante paquete de mejoras para el coche, el cual los pondría por delante en la zona media de la parrilla y al igual que en otras competencias, el objetivo que fijan es quedar dentro de la zona de puntos. El Gran Premio de España será un punto de inflexión en la temporada 2024 de Fórmula 1. Esta carrera nos mostrará cuál es la situación particular de cada equipo y piloto, en qué deben centrarse los esfuerzos y potenciará los duelos ya vistos en las primeras carreras o bien traerá nuevos enfrentamientos. Pasadas las competencias en Asia, Oceanía y Norteamérica, el campeonato llega a un circuito conocido por todos. Y con luchas abiertas y un duelo candente por el campeonato, se espera un fin de semana lleno de acción. ¿Quién se dirigirá como ganador el domingo por la tarde en el circuit de Barcelona-Catalunya? Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También, visita nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con lo mejor del deporte motor. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!